Comenzamos a trabajar en el bloque de actualidad que habitualmente hacemos cada semana en sabático, en este caso con una nota telefónica con Daniela Reich. Ella es subsecretaria de Género y Diversidad Sexual y vamos a conversar con ella a propósito de una actividad de la que participó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires esta semana, entregando subsidios a 25 municipios para la realización de mejoras edilicias, de refacciones y también la incorporación de equipamiento de la red de hogares de protección integral. Daniela Gastón Trixuc la saluda, buenos días. Hola, buen día Gastón. Bien, un poco a modo de introducción, ¿cómo se desarrolló esta actividad? Bueno, la verdad que el día jueves estuvimos junto a la gobernadora María Eugenia en el partido de la Más de Zamora. Ahí el municipio cuenta con un hogar de protección integral que ya tiene varios años funcionando, un hogar que la verdad estamos trabajando muy bien. Y en ese lugar nos convocó la gobernadora a reunirnos con casi, creo que eran, si no me equivoco, 15, 16 intendentes de los 25 municipios totales a los cuales hemos invitado a formar paz en esta red y la gobernadora ha destinado este fondo. A ver, estos hogares de protección integral, para aquellos que no estén muy en sintonía con la información, ¿qué alcance tienen a la población? ¿Qué cobertura hacen hacia las personas que acceden, que acuden a ellos? A ver, nosotros estamos trabajando desde el inicio de la gestión, de diciembre del 15, con todo lo que tiene que ver con las áreas género municipales, con los municipios con los cuales cuentan con algún tipo de dispositivo seguro para la respuesta, que hoy llamamos lugares de protección integral, y nos encontramos que en la provincia había un promedio de 30 municipios que contaban con algún lugar de estas características. El equipo con el que estoy trabajando empezamos a contactar, a conocer, a visitar, a ver estos lugares, y a invitarnos a formar parte de una red que estamos conformando, que tiene que ver con una red de protección que nos permita ante alguna necesidad, poder articular con alguno de estos dispositivos, y saber con qué lugares contamos. Teniendo en cuenta que a nivel provincial, la provincia, los dos hogares con los cuales contábamos cuando asumimos la gestión, uno estaba usurpado hacía dos años, y ya estamos con todo el proceso de desalojo, y el otro hogar, que no estaban dadas las condiciones edilicias, ya iniciamos todo el proceso de obra que ya se ha iniciado. Con lo cual, al tener una necesidad concreta de mujeres que nos están solicitando ayuda, llamando a la línea 144, que hoy funciona en el ámbito de la provincia, y que articulamos con los 135 municipios, al saber las realidades locales, a través de las mesas locales que se conforman, o las áreas género, donde sabemos que muchos distritos tienen dificultades, el concepto de esta red de hogares nos permite acompañar a aquellos municipios que han y tienen una política pública en esta agenda y un compromiso, y también saber que podemos contar en caso de necesidad para derivar a alguna mujer de otro distrito. En principio, bueno, esto tiene que ver con el plan integral de género, pero ¿únicamente atienden problemáticas relacionadas con la violencia de género? ¿Estos lugares? ¿Estos hogares de protección? Sí, estos hogares que cada uno de estos municipios cuenta, han sido pensados como refugios, como casas de acogida para mujeres en situación de violencia. Cuando se habla... A ver, esto se lo pregunto por una situación que hemos tenido con una consulta a través de un oyente esta semana en la radio, que hablaba de una madre soltera que estaba teniendo un acoso importante por parte de su expareja, y no sabía si en Mar del Plata había un centro donde pudiesen darle ayuda, toda contención, hasta incluso un techo, para poder estar contenida y protegida al mismo tiempo. Yo no sé si podría ser una posibilidad acercarse al hogar de protección integral que está en el Partido General Purredón, en este tipo de casos. Sí, bueno, en primera instancia le diría a esta mujer que el municipio de General Purredón cuenta con un área género, que igualmente puede llamar a la línea 144, que ahí el equipo y las operadoras la van a escuchar y asesorar y pensar un acompañamiento en conjunto. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que los hogares de protección integral son hogares en la situación de emergencia, ¿sí? Son llamados hogares de protección integral o refugios, o casas de abrigo. Pero la idea de cuando uno piensa en este atreji, la mujer llega a la situación de solicitar un ingreso a un hogar, o el equipo evalúa la posibilidad, es porque ya agotamos todos los recursos. Digo, no es fácil tomar la decisión de entrar a un hogar, un lugar que se encuentra con domicilio reservado, un hogar a través del cual necesitamos y trabajamos en pos de fortalecer a estas mujeres para darles herramientas y que puedan, el día que eres en esta situación, que el ideal es estar en un corto plazo, digo, no es un hogar de convivencia permanente. Claro, claro, bien. Es un dispositivo para la emergencia, en donde estamos acompañando a esa mujer en su situación y en paralelo el equipo es interviniendo. Por eso el concepto de integralidad, de distintas miradas, de trabajo articulado, desde las áreas de psicología, de trabajo social y de la abogacía, con un asesoramiento legal para acompañar este proceso. Por supuesto que esto es una parte y no es el todo, pero hay que saber que cuando uno llega a la instancia es porque realmente estamos en un riesgo de vida potencial y tenemos que, como Estado, acompañar esa situación. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, subsidios por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires a 25 municipios donde se encuentra General Puyredón para realizar mejoras, reacondicionamiento, refaccionar y sumar equipo a la red de hogares de protección integral donde acuden mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo sigue esta actividad o qué tienen proyectado a corto plazo? Bueno, en principio, luego del encuentro que tuvimos con la gobernadora, a cada uno de los intendentes les entregué una carta invitándolos a acompañar esta red, que simbólicamente se representó en este acto, pero la realidad es que la provincia, el gobierno, nosotros como gobierno provincial estamos transfiriendo ya estos fondos, que tiene un tope máximo de 500.000 para cada uno de los municipios, que han presentado toda la documentación, porque nosotros requerimos que nos presenten, bueno, explicándonos cuál sería el proyecto de ampliación, de mejora de equipamiento, con presupuestos, con el aval del intendente. Y luego de la actividad de jueves, yo los invité a los intendentes a que, en función de la resolución que el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dictaminó para la conformación de la red de protección de hogar, el sistema integrado provincial, que no es solamente el hogar, sino que incluye el área género, la mesa local, invitarlos a que a través de una ordenanza municipal adhieran a esta red para que haya un compromiso concreto de parte de cada uno de los municipios. Bien, 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 bien. Daniela, muchas gracias por este contacto, y por supuesto, siempre que haya que comunicar, nosotros estaremos dispuestos a hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y a disposición. Y cualquier cosa, está la línea 144 para cualquier persona que quiera comunicarse ante una duda, una consulta o una necesidad. Muy bien, muy amable. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Daniela Reich, Subsecretaria de Género y Diversidad Sexual.